Aprende a hacer este hermoso top modelo campesino. Vas a necesitar el contorno de busto y lo vas a sumar 15 centímetros. Esa medida total la vas a dividir entre dos. Y como es escotado, vas a ir desde el escote y allí tomas el largo de la manga. Y también la sisa. Este que yo voy a realizar aplica para la talla S y la M. Ya te doy las medidas. Fíjate tú cómo queda. Mira qué bello. La liga te recomiendo que la tomes directamente con el cliente y vas a tomarla en el escote, bajo de busto y en largo de la manga. Así como ves aquí. Vamos con la confección. Vas a necesitar dos rectángulos de 55 de ancho por 30 de alto. Esto es para los talles. Lo vas a doblar a lo ancho, como ves aquí. Y vas a hacer un corte para la sisa. Bajas 17 centímetros y te metes 6. Y haces el corte. Lo mismo harás con las mangas. Y las mangas miden 40 de alto por 50 de ancho. Esta técnica ya la mostré. Una vez que lo hayas hecho, vas a pegar las mangas de los talles y vas a cerrar costado. Luego, venimos con la liga. En este caso utilice una de un centímetro. Y vas a marcar las cuartas partes. Igual harás en la blusa. Para que vayas cosiendo de a cuartas partes y te quede parejita la costura. Como vas a ver que hago en julia, Benita. Eso harás en el bajo del busto, escote y las mangas. Para las mangas te vas a despegar 3 centímetros de la orilla. Y te va a quedar un espectacular top que ya vas a ver cómo le quedó a mi hija hermoso. Cuéntame qué te pareció. Coméntame y compártame tus historias.